Vamos a hablar de un aniversario, del aniversario de la Coral Voces Amigas, que este fin de semana cumple 23 años. Para hablar del aniversario contamos con la presencia de su presidenta, Teresa López Pisador. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Contamos con la presencia de Manuel Lanuza, que es el vicepresidente de la Coral Voces Amigas. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y contamos con la presencia de Ana Rodríguez, que no es que sea componente de la Coral Voces Amigas, pero sí tiene mucho que ver este año con el aniversario. Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Tere, cuéntanos un poco por qué nos acompaña esta noche Ana, que es la presidenta de Manos Unidas. ¿Por qué? Pues porque sabes que la Coral, bueno, si no lo sabes, creo que sí lo sabes y lo sabe en todo Medina, que la Coral todos los años cuando hace el aniversario, pues es a beneficio de algo. Entonces este año le ha tocado a Manos Unidas. El año pasado fue para estas enfermedades raras, este Ángel, el niño de los San José, otros años ha sido para el cáncer, otros años, bueno, eso Manolo está más preparado que yo. Y este año pues se decidió que, bueno, pues para Manos Unidas, que hacen muchas labores buenas, bueno, todo el mundo que hace algo hace todo lo que puede. Entonces queremos que Medina ayude, porque nosotros no solo actuamos, Medina es la que tiene que acudir, el precio es barato, luego lo diréis y esperemos que nos salga como nosotros pensamos, que acuda Medina y se pueda elevar un poco el dinero que ellas recuperan en sus cosas que hacen. Manuel, 23 años, usted tiene la Coral. ¿Fuisteis de los fundadores? No, no, llevo muchos, pero no fui de los fundadores, creo que quedan 5, 5, y bueno, y son muchos años, sí, 23, cercano de una cifra mágica, que son los 25. Habrá que hacer algo muy especial para los 25. De momento nos quedamos precisamente con esos 23 aniversario y con Manos Unidas. Ana, ¿cómo te enterasteis que este año habían pensado en vosotros desde la Colabó de Salidas? Pues porque ellas mismas nos llamaron y nos lo dijeron, y entonces pues sobre todo lo primero que quiero es agradecerles su amabilidad, su generosidad de acordarse de esta ONG, que trabajamos, sabéis que mucho, y llevamos muchos años, que se hayan acordado de nosotros para sacar un dinerito con el que no contábamos, que no lo ven, estupendo. Bueno, y ya entramos en materia. Manuel, Tere, cuéntanos un poco, 23 aniversarios, ¿qué van a consistir los actos? ¿Cuándo comenzáis los actos? ¿Qué día va a ser? Bueno, es el sábado 13 de mayo, suele ser siempre entre el primer fin de semana y el segundo de mayo, porque nació la coral en mayo, por mayo, que fue nuestro primer CD, pues tiene algo que ver con el nacimiento de la coral. Siempre celebramos los aniversarios en mayo porque fue donde nació. Y bueno, el evento, generalmente contamos con una coral invitada. ¿Qué este año es? Este año es una coral de Gijón, se llama Coral Amanecer. Tengo que decir que no la conocíamos de nada. El año pasado nos llamaron para unas jornadas de corales que hacen allí bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón y que son las más importantes, nos llamaron para cerrar la semana, no, los 10 días de corales que tenían. Y bueno, quedamos muy contentos de la visita de Gijón y, por supuesto, este año van a venir aquí a Medina en correspondencia al detalle que tuvieron con nosotros el año pasado. Como decía antes, ha habido años que hemos traído hasta humoristas, tuvieron aquí Boa Pumba. Y bueno, pues este año simplemente vamos a compartir nuestro aniversario con esta coral asturiana y como tantas veces hemos hecho con otras corales. De vez en cuando hay alguna cosa especial, pero como dije al principio, a lo mejor la cosa especial pues queda reservada para dentro de dos años. No sé, Tete, pero tengo un poco la sensación que la zona de Asturias es un lugar habitual de corales, ¿no? Porque habéis ido vosotros a Asturias, también por otros años, yo recuerdo, ¿no? Hemos estado varias veces en Asturias, varias veces. Hace poco estuvimos también en Ribadeo. Sí, en la cuenca minera. En la cuenca minera. No, en la cuenca minera y como muy bien dice Tere, también estuvimos en... En Ribadeo, ¿no? En Ribadeo, que está al lado de Begadeo, que está al límite entre Asturias y Galicia, que también tienen unas muestras de habaneras muy importantes. Y bueno, sobre todo, yo recuerdo mucho la que tuvimos hace dos años en la cuenca minera. Sí, sí, sí. Que vinimos con una sensación de lo que es aquel mundo, el mundo minero. Duro. Muy duro, muy duro. Y cada día más duro, porque aquello... Cada vez va peor. Pero bonito. ¿El precio de las entradas? Bueno, pues el precio de las entradas son tres euros, que yo creo que todo el mundo que quiera puede acudir. Que se podía haber puesto más, pues claro, pero como queremos que Medina acuda y pueda... Pues no sé, porque te queda la cosa de decir, bueno, pues yo he hecho algo por esto. Porque son niños los que más lo necesitan, donde va a ir el dinero. Hacen colegios, hacen hospitales, hacen... Pueden comer los niños, que por desgracia yo cada vez que veo cuando estoy comiendo, y te ponen eso que los niños se mueren de hambre. Mira, se te quitan las ganas hasta de llevarte el plato a la boca, o sea, la cuchara a la boca. Entonces, para que Medina pueda... Bueno, pues sí, y verlo, porque oye, la coral, una coral que viene, y bueno, y bien, va a estar bien. Porque yo creo que a Medina esto le gusta, y al ser barato, pues todavía más. Así que la idea ha sido, pues eso, recuperar lo que más se pueda, y que la gente no pueda decir, oye, es que es muy caro, no voy, porque es muy caro, no. Pues no, es barato, tres euros. Yo no sé, Ana, si ya habéis echado la cuenta, no de la lechera, pero sí decir, bueno, tres euros, un auditorio casi prácticamente lleno, ¿no? O lleno, pues una recordación curiosa, ¿no? Pues sí, mira, los festivales que hemos hecho, entre 1.600, 1.500, claro, algunas veces han sido a 5 euros, pero a veces lo de arriba no se llena, con lo cual, si lo ponemos a 3 euros y se llena, como son sin numerar, son más fáciles de vender, porque las numeradas, todo el mundo quiere una buena entrada, y cuando son las de arriba no suelen quererlas. Entonces, sin numerar, pues tienes esa ventaja, que encima es más barato, y que podemos llenar más. Y desde aquí, pues oye, eso invitamos a Medina, que ya sabéis que siempre digo lo mismo, que Medina es muy generosa. Medina y Comarca, que luego digo yo que hay pueblos poliaicos. Que es muy generoso, que siempre, nosotros vamos, ya llevamos vendidas bastantes, y lo que también quiero deciros, que se venden en la floristería de Geucar, de la plaza mayor, venden entradas, y en la perfumería avenida de la calle de las Farolas, también venden entradas, y nosotras todas que las llevamos en el bolso. Y a todo el que podemos, pues estamos vendiéndolas. O sea, faltan, porque ya es este... Una semana. Este sábado... Este sábado que viene, una semana nos queda. Sí, entonces yo me imagino que al final, pues, Ana, va a vender estas entradas. Sí, sobre mil y pico, lo que sea, bienvenido. ¿Cómo se va a quedar bien? Llega la coral, os entrega el dinero, ¿cómo después vosotros qué hacéis con ello? Nosotros, automáticamente, el dinero de Manos Unidas siempre va a Valladolid. Nosotros, igual que toda la campaña nuestra, estamos todas las semanas, vamos mandando el dinero a Valladolid, porque nosotros no tenemos, no manejamos más que el dinero que recaudamos para el proyecto que se financia, que todos los años se cubre. Y si lo hago sobre algo, pues, como Manos Unidas, ya sabéis que cubre seiscientos y pico proyectos al año, aparte de que cuando hay una tragedia o las guerras, lo que hay ahora en Siria, todos esos que se nos parte el alma, como tú dices, de toda esa gente que tienen ahí hacinada, Manos Unidas también está ahí presente siempre para ayudar. Con lo cual, el dinero siempre ha sido bien empleado, y creo que Manos Unidas tiene una credibilidad que el dinero va a derecho y en íntegro. Manuel, vamos a este sábado, día 13 de mayo, ¿a qué hora? ¿Qué no hemos dicho la hora? A las ocho y media, y no quiero que se me olvide decir que, en el caso de Ana y Manos Unidas, hay ONGs que se involucran en nuestros aniversarios potentemente, como es el caso de Manos Unidas, que ya están vendiendo entradas. No siempre ocurre así, nos gustaría que todo el mundo se involucrase, porque es a beneficio de ellos, pero también a beneficio de nosotros, porque nosotros disfrutamos con que el auditorio esté lleno. Y entonces disfrutamos las dos partes, nosotros como artistas, entre comillas, y ellos porque son los beneficiados, pero Manos Unidas desde el primer momento pues está colaborando plenamente en este aniversario, y que lo quiero dejar clarito. ¿Cuántas cantidades vais a interpretar? Pues los asturianos, que ya han mandado al repertorio, han mandado seis canciones, eso supone alrededor de media hora o así, y nosotros hará lo mismo, lo mismo, pues todas seis canciones, y luego haremos otra conjunta, con lo cual el acto, como siempre, se va en hora y cuarto, hora y veinte, o sea, la diez menos cuarto, diez menos diez, acaba que es una hora muy buena para irse a cenar o lo que quiera uno, porque no es un acto que sea muy largo, en la cual la gente se encuentre un poco incómodo, no. Pues cuando se trata en este caso de invitar a una coral, pues la cosa está entre hora y cuarto, hora y media máximo, que es lo que un acto este, creo, desde mi punto de vista, debe de tener la duración. Yo no sé, Tete, ¿para ese día vais a una canción nueva? ¿Estáis ensayando? ¿Vais a presentar o no? Sí, sí, canciones nuevas, por supuesto que sí, ya llevamos un tiempo ensayándolas. ¿Se puede decir, por ejemplo, se puede esperar o habrá que esperar el sábado para conocer a él? Vamos a dejarlo para el sábado, ¿no? Para el sábado. ¿O quieres que digamos algo? Bueno, aquí... Desvelamos una, solo. Venga, una, solo. Bueno, pues este año, por ejemplo, hay alguna sorpresa, una o dos, una o dos, Sobre todo, hay una que es de un musical que bate todos los récords en Madrid. Vamos a dar una pista. Sí, claro. Que bate todos los récords en Madrid, que renueva el contrato en el Teatro de Madrid porque va todo el mundo a verlo y sigue yendo todo el mundo. Bueno, pues una canción es de ese musical. O sea, que no diremos que son dos y dos, ¿no? Que son cuatro, de eso no diremos nada, ¿no? La directora Verónica Castañeda todos los años en el aniversario estrena algo. Es una cosa que se impone ella. Dice, no se puede ir a un aniversario nuestro sin estrenar alguna canción. ¿Y luego tenéis una cena como otros años o ya no? Sí, sí, ¿una cena adversario tenéis también? Tenemos, el ayuntamiento nos ha cedido el patio de aquí como el año pasado y ahí tendremos para picar y tomar un vino, lo mismo los que están que los que se van fuera, que luego ellos cogen el autobús y se van a Asturias, que no se quedan a dormir, me refiero. Entonces, de allí nos iremos al ayuntamiento, al que da la plaza y allí pues comeremos un poquito de lo que hay y tal y estaremos un ratito a gusto y luego ya pues... Es un acto de convivencia y demanda. Es eso, la convivencia y luego ya se acaba. Eso une más que ir a un restaurante, como hacíamos antes, y cada uno se ponía con sus amigos o sus compañeros y veías a la coral imitada por un lado y a la coral por otro lado. Entonces, ahí en el patio del ayuntamiento es un sitio precioso y que nuestros compañeros ya lo preparan muy bien y queda todo perfecto y se limpia luego también, por supuesto. Queda muy bien y queda un acto muy bonito donde disfrutamos comiendo y cantando porque allí saldrán canciones asturianas, castellanas y en fin, y se acabará la fiesta pues dándonos un abrazo, todo el mundo, o sea, codeándonos, tocándonos, no viéndonos como era antes en los restaurantes. Ana, ¿qué tal es la coral Voces Amigas? A mí me parece maravillosa, no lo digo porque estemos aquí, pero siempre he dicho que cantan fenomenal y que es una coral preciosa, vamos, yo creo que tiene mucho mérito y de hecho han viajado mucho, han ido al extranjero y me parece que tienen un historial y los años que llevan, a mí me encanta ir, de verdad. Siempre que me he enterado que hacéis un concierto, siempre he ido. Son 23 años los que ya están aguantando bastante. Es una veteranía. Son años, sí que es verdad, pero el interés está ahí. Los de un grupo muy unido y muy buena convivencia, me parece extraordinario. Pero me parece extraordinario. Las cosas así son las que merecen la pena, de verdad, de trabajar, porque yo qué sé, une a la gente. La música une. La música es el idioma mundial. Sí, sí, sí. Pues, que eso que te digo, que ahí estamos luchando, intentando y bueno, pues eso, son muchos años, pero, pues, como dice Manolo, Verónica le gusta, pues, estrenar y van a ser tres o cuatro, cuando eso sí ya se me han olvidado. Porque es que tenemos un jaleo, pero estupendo, o sea, muy bien. Esperemos que todo nos quede bien. Será un concierto bonito. Y además... ¿Vas a incluir algún instrumento o algo o algo? Como estamos acostumbrados, efectivamente... Pero sí que va a haber una novedad. Va a haber una novedad, pero, vale, sí, se verá. No la vamos a decir. Es sorpresa. Hay una novedad en forma de instrumento, entre comillas. La verdad que esperaba el sábado a las ocho y media. Si lo cuentan, ya no es una novedad. Y yo lo que quería decir es que hablaba antes de los pueblos de Comarca, que está San Vicente, que nosotros nos invitan todos los años, también cuando tienen lo de Manos Unidas, vamos allí. Está Arevalo, que también tenemos gente de Arevalo que está participando en Medina Coral. Entonces, amigas, también se ha llevado carteles, se ha llevado entradas, o sea, que también va a haber gente de Arevalo. Y de los pueblos de alrededor, si vosotros habéis dicho algo, pues algo no va a ser. Mira, yo hemos tenido, el domingo pasado, fue la última reunión que hicimos de la triple Starbo, que vienen todos los pueblos, ya lo hicimos como la revisión de la campaña, que damos por terminada. Y ya les vendimos entradas. O sea, que a los que vinieron les vendimos entradas. Que a ver, que a ver, que a ver, que a ver, que a la gente fuera también. Que por vuestra parte, por la nuestra, una vez más la implicación. Que en Manos Unidas, todos los pueblos sabéis, siempre que lo explicamos, que son muchos los pueblos que colaboran con el mismo proyecto. Si aquí lo interesante es que, bueno, pues lo interesante, lo importante es que basta que es para lo que es. Que la gente colabore, que el precio no es nada, porque no es nada. Y que gusta mucho. Y claro, y lo que queremos es que pueda ir todo el mundo que quiera. Que ojalá sea mucha gente, porque tres euros donativo para lo que es, pues yo creo que la conciencia nos queda muy tranquila. ¿Cuántos componentes sois ahora en la Coral Voces Amigas? Estamos ahí alrededor de 40, 42, 43. ¿Os mantenéis? Sí, sí, es una cifra que se baila, baila muy poco. Y ahora hemos tenido últimamente tres altas en hombres, que nos venía bien. Gente que ya conoce lo que es cantar. Y bueno, han reforzado un área de unas cuerdas de la coral. Y bueno, la coral está pasando por un momento bueno. Un momento bueno. Y en los conciertos, pues alrededor de 35. De los 23 años, antes me comentabas que solamente 5 son los que están ahí. Yo creo que quedan 5 como mucho. Sí, fundadores. Ahora 4 o 5, no más. Entre ellos la directora. Sí, claro. Nosotros llevaremos... Y la tesorera también es de Carmen López. Y bueno, y Marga y todo. Sí, bueno, pues llevamos yo, por ejemplo, pues yo haré... Yo haré 16. 16, sí. Sí, 16 años. Ya tenéis vuestra veteranía, ¿no? En 23 años da mucho de sí. Entramos a la vez. Entramos a la vez. Tere y yo entramos a la vez. Vamos a 16 años. ¿Y qué le puede llevar a una persona, mejor que vosotros, imposible, para decidir entrar a una coral? Pues lo contamos. Sí. Disfrute. Bueno, vamos a contar. Nosotros fuimos con un viaje a la coral, los dos, el mismo viaje, la primera expedición al extranjero de la coral. Y ese día dijimos, dijimos, vamos a entrar en la coral. No solamente vamos a verles cantar y a ver, vamos a entrar. Y entramos. Sí, es verdad. A raíz de ese viaje, que fue el primer, en 2001, en aquel viaje, que ahora, al mes que viene, ahora, los 16 años, pues fuimos. Yo me acuerdo que estaba Juli, mi amiga. Juli, que es la que dice, va, manos unidas, y Dios ha llamado y tal. Y ella entró antes que yo, pero yo, yo quería, o sea, yo, personalmente, yo quería ser responsable de poder ir a los ensayos. O sea, yo cuando ella entró, yo no podía, tenía historias y no podía ir a ensayar y tal. A mí eso, pues, me quedó un poco a un lado. Pero luego ya cuando vimos esto y yo ya podía, pues, bueno, pues por suerte pude entrar. Que es suerte, porque, oye, es una coral que está muy hecha ya, o sea, es muy... Pero no importa, no importa. Yo sé. Quien quiera, que valga para cantar y que le guste. Que tiene que gustar, porque si no, es sacrificio. Mucho sacrificio. Y que sea consecuente con los ensayos que es lo que hace. Pues nada, ahí va la doctora, uy, la doctora, Dios mío. La directora, Verónica, le prueba o la prueba y, bueno, pues allí, aunque no cante en unos meses, pero luego ya se va integrando. Es un proceso, es un proceso que con el tiempo, pues, todo el mundo se va adaptando. Claro, claro. Bien porque tenga condiciones musicales o que tenga oído. Oído. O que le guste cantar, sobre todo que le guste cantar y ensayar. Sí, que le guste cantar y le guste el ambiente y le guste... Una coral con dos CDs tenéis, ¿cuántos? Por mayo era uno, luego... Hicimos por mayo y luego hicimos también la corte de la reina Isabel, Voces Amigas, la corte de la reina Isabel. Luego hicimos otro con la Diputación, pero eso era con otros corales. Y no, no hemos hecho más. No hemos hecho más porque es un poco lioso. Ahora con los medios audiovisuales que hay, por ejemplo, el concierto que vamos a hacer ahora, pues se va a ver enseguida o bien por televisión 9 o bien porque alguien que lo grabe, se va a colgar y se va a ver enseguida. O sea, la inmediatez que hay ahora elimina un poco lo que había antes que decían, vamos a grabar un CD y escuchar. Es que ahora escuchas el concierto al día siguiente, lo escuchas y además con técnicas de grabación buenas como la que disponéis. Y entonces se ha perdido aquello de antaño que era jugar un disco, un CD. Pues ahora no porque ahora escuchas a la coral casi inmediatamente. Lo que pasa es que yo os acuerdo hace años, ya no por los artistas ni por las cortadas corales, pero un artista, es que este tiene cinco discos. Parece que con un disco ya era bueno. Pero ahora es más importante, como es el caso de estos asturianos que nos han conocido a través de internet. Hay una coral en Medina al campo y entran en internet y resulta que en internet salimos y salen varios conciertos nuestros y nos escuchan. Y en cosa de dos o cinco minutos tienen una idea de con qué coral van a hablar o se van a dirigir. Y a nosotros pasa lo mismo. Que si queremos investigar, investigas. Por eso, es que los tiempos han cambiado un poco. Y cuestión de viajes, habéis estado en México, en los países del oeste. Eso sí que te vamos a dar una novedad. Vamos a dar una novedad. A Tintos que es una primicia. Es una primicia. Que aparte, aparte, de donde vamos a ver que te le va a dar mano la primicia a Tintos. No, 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 la das tú. Que hemos estado en el centro de Europa, al sur de Europa, hemos estado hasta en Croacia, hemos estado en México, hemos estado en Canadá, hemos estado en Viena, en Venecia. Bueno, la verdad es que los viajes han sido extraordinarios. Y por fin se ha conseguido lo que llevábamos varios años, que el año pasado, el año pasado lo volvamos aquí, se ha conseguido la Coral Voces Amigas el sábado, perdón, el jueves, estoy hablando de memoria, pero espero no falla, el jueves 19 de octubre de este año, cantará en la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa de las 5 de la tarde. Así que, está conseguido. ¡Qué categoría, madre mía! Vamos a cantar en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, está confirmado por la Rectoría del Vaticano y por todo el mundo. Y tenemos los billetes reservados, iremos en Iberia, en vuelo regular, estaremos cuatro días en Roma, y en fin, ese es el último... Es una primicia total, ¿eh? Y de los 40 componentes, ¿cuántos seréis? Pues vamos, casi todos. Casi todos. Tere, ¿hay alguna hoja? Hombre, hay algunos que... Me falta todavía... No, pero ya está todo... Sí, está todo hecho. No, digo porque sean de 40, 39... Sí, bueno, así más o menos. Yo no sé, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es que hay personas que trabajan, y los que trabajan a lo mejor esos días no tienen... Están apuntados algunas personas a expensas de que lo puedan, que puedan hacerlo. Pero sí que podemos adelantar que iremos con todo el núcleo duro, vamos, que toda la cora, de casi, casi toda la cora va a estar ahí. La que se quede o el que se quede, pues va a ser una pena, porque... Le va a dar mucha pena. Yo, por ejemplo, cuando eso les digo, caramba, pero es que vosotros tenéis muchos años todavía para ir, pero nosotros ya nos queda lo justo, o sea, que aprovechamos. ¿Coges ahora el tren o se nos va? Claro, se nos va, sí. Así que se consiguió, o sea, que llevábamos unos años detrás de ello, y bueno, el que la sigue la consigue, al final vamos a ir. Por eso digo que es una suerte, ¿no?, para la coral, pues, estar cantando en un lugar... Sí, 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 además que luego ya podéis poner siempre, coral, voces, amigas, tal, 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 y hemos cantado la misa de las cinco de la tarde del Vaticano. Como dice nuestra directora, hará gestiones para que nos oiga el Papa. Ya lo vamos a ver, que es difícil, pero bueno, que es. Pero aparte de haber estado en los sitios que hemos estado, que hemos dicho, hemos ido a cantar a todos los sitios, ¿eh? Claro, claro. Porque yo me acuerdo en Canadá, yo tengo una foto, de las fotos que me he hecho en todos los sitios, es la que más me gusta y la que más me acuerdo. Apuntando así al cartel, la coral, voces, amigas, representando España. En Canadá, o sea, eso es un orgullo. En Canadá, en Canadá, es que si hicimos diez días, hicimos ocho conciertos. Sí, sí, pero todos los sitios no. O sea, es que el día de llegar, el día de salida, era cantar todos los días. Sí, 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 todos los días. Y yo en México me chocó porque, o sea, me chocó, no es que me chocaron, es gente estupenda, es gente ahí como en todos los sitios, ¿no? Y, Bení, ¿te acuerdas que íbamos a un pueblo y se debían de llamar? O sea, íbamos a... ¿Nos recibían? Y bueno, se llamaban por si les había gustado o tal, y bueno, cuando nos íbamos nos recibían, bueno, no, ya estuvo como... El alcalde de la ciudad, pero la ciudad era de 200, 300 mil personas. O sea, no, sitios pequeños, nos recibía el alcalde de la ciudad, nos enseñaba el ayuntamiento, como si fuésemos el orfeón de los tierras. Chato, ¿te acuerdas? Chato, digo, por la confianza. Ya cuándo nos comíamos en el autobús que nos llevaba la policía. Ah, sí, escoltados. Escoltados, atrás, atrás, adelante, bueno, te digo. Tenemos una historia que puede... Es una pena que solo la conocemos nosotros y los que han acompañado, pero la gente se sorprendería el trato tan exquisito que nos han dado. El trato, el trato tan bueno. El arzobispo de Zagreb, de la catedral principal de Croacia, nos presentó en castellano la coral Voces Amigas de Medina del Campo a España, a continuación. Y no se vayan, después de la misa, en la catedral de Zagreb, no se vayan que ahora va a cantar en español. Bueno, para nosotros es un orgullo enorme. Es un gran prestigio, creo. Y yo creo que para Medina, pues también, porque Medina va siempre a España, va, pero Medina a la boca va a todos los índices. Ahora, con este acto de cuando se entregan el dinero de la coral, ¿ya habéis acerrado el año 2017 o falta todavía algo? No, no, ya le habíamos cerrado, porque esto ha sido una sorpresa, que ha sido inesperado, pero nosotros ya lo teníamos cerrado. ¿Y de la campaña, qué tal ha sido esta en la campaña? Muy bien, mira, te he traído aquí la círcula, pero ha sido, vamos, yo muy satisfecha, todas, no... Tú, el nombre de todas. Eso te voy a decir que no hablo en primera persona. Pues hemos sacado 22.030 euros, que en un Medina, oye, que hay que, entre chocolatitos y chocolatitos, a un euro, a un euro, hay que trabajarlo. Y comprar cositas, y el rastrillo, y el rastrillo, pues te lo digo, mira, la cena y uno sacamos 800 euros, el rastrillo 6.139, luego tenemos de los colegios 3.600 euros, que trabajan muchísimo, Medina, los colegios con los niños, en las parroquias y conventos 5.000 euros. Hicimos una paella ya como cierre de la campaña el último día, y sacamos 480 euros. De donativos anónimos, 3.356. Y los festivales, ves, de los festivales, que este no está incluido, pues 2.640, lo que sacamos, pues mitad, mitad, sobre 1.300 o más o menos. Yo creo que para estar orgullosas y contentas, porque esto es gracias al gran equipo que tenemos, es gracias a Medina del Campo completo, porque es que colabora todo el mundo, y siempre lo hemos dicho, la gente muy generosa. Creo que también es el recoger un poco el trabajo hecho de 58 años que lleva Medina del Campo trabajando manos unidas, y que casi ya no hay que decir qué es manos unidas, ni qué hacemos, porque casi todo el mundo sabe muy bien los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, yo creo que ese es el resultado de toda la gente que ayuda, y lo importante es que es concienciar que es la verdadera lacra, como tú dices, cuando nos dicen que 800 millones de seres humanos pasan hambre, y que hay comida en el mundo más que suficiente para alimentar a todos, solo que se especula con ella, y que si las grandes potencias quisieran, no había hambre, no teníamos que trabajar. Por el hambre del mundo, porque esto es un negocio para mucha gente, y luego la parte de lo que se tira, que era la campaña y el lema de este año. Lo peor de todo, y del negocio, y de todo lo que quieras, es que los niños pasen hambre cuando vienen al mundo porque les traen más. Eso es horroroso. Pues nos quedamos con estas dos buenas noticias. Por un lado, la campaña de manos unidas, 22.030 euros de recaudación, más el festival del próximo sábado, y también nos quedamos con esta noticia, primicia que nos daba Manuel Lanuza, y es que la Coralba de Sanigas va a actuar en la Basílica de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. A ver qué tal. Tere, para finalizarse, me gustaría, invítanos a que vayamos todos el sábado al auditorio. Sí, sí. Invito a todo Medina. Yo sé que algunos no podrán ir, pero no invitarles. Que vayan, que yo creo que es una obra muy bonita, pensando en los niños, que yo son los que más pienso, los mayores también, pero yo los niños para mí son algo especial. Y ayudándoles a comer, ya yo creo que, aunque coman un día o dos días con lo que les demos ese día, yo creo que ya es un orgullo. Así que, a ver si Medina se vuelca, Medina y Comarca, todos los que puedan venir que vayan, que aquí se lo van a llevar para esos niños que lo necesitan. Gracias Tere, gracias Manuel, gracias Ana. A felicidades por esos 23 años. A felicitarlas y agradecerlas y darle la enhorabuena por ese precioso acto que van a hacer en Roma. Gracias a vosotros. Muchas gracias.